Hola, hola mis chicas y chicos, buenos días. Que se haga la luz y que entre Jesús. Vamos a abrir las ventanas. Hoy no hay sol, mis chicas y chicos. Hoy está nubladito, súper nublado. Ayer también estaba bien nublado, porque cuando fui a desayunar con mi hermana estaba, pero cerrado de tanta neblina. Ya saqué todas las cosas supuestamente para hacer el video, pero todavía no sé si lo haga hoy o al mediodía cuando los señores se vayan a comer. Ay papito, good morning, mi amor. Porque vean aquí, dejé todas las cositas de las compras. Fíjense, estoy sacando un montón de cosas para vender, pero aunque uno no quiera comprar, pues al último compramos. Que pues para darles otra idea, como voy a poner lógico cosas que ya tengo. La mayoría de estas cosas son del año pasado. Por ejemplo, ese príncipe, ese príncipe oro con blanco lo compré el año pasado. Estas cositas también de aquí son del año pasado, que no las usé. Muchas cosas son del año pasado. Algunas cosas son nuevas, lógicamente, pero la mayoría son del año pasado. Las cosas que usé, las usé para el video y si no me las quiero dejar, igualmente las voy a poner a vender y a regalar. Ya estuve buscando cosas para mis amigas. Aquí unos botes ayer de la lavandería. Esta también ya la hablé a mi amiga. Él los quiere. Ya se los junté. También un jarrón negro. El jarrón que tenía la lavandería también. Le digo todo completo para que pongas la decoración completa. Se recuerda a un jarrón que quité ayer de la lavandería. Un negro, bueno, también ese se va. Y así tengo ahí todo un montón de desastre. Tengo canastas que son para regalar, otras que son para vender. En fin, estoy buscándole y buscándole para ir desocupando. Así que esto es lo nuevo. Bueno, lo nuevo del año pasado y lo nuevo de ahorita. Y les digo, espero que lo pueda grabar cuando regrese dejar a Danía de la escuela, pero si no, al mediodía no me voy a preocupar, no me voy a estresar. Y Dios mío, ya casi terminaron el day. Ok, se los voy a enseñar poquito, pero al ratito, una tarde, al mediodía, o ya que regrese se los muestro mejor. Espérenme. Miren esto. Ya lo terminaron todo aquí. Ay Dios, esta cosa. Aquí miren las escaleras ahí y ya todo le pusieron los barandales. Todo completo, pero vean cómo está de grande. Es todo hasta allá. Ahí ya me imagino un sofacito ahí o unas sillitas. Aquí una mesita. Mis flores a los lados o mis plantas. Ahí vamos a tapar con una cortinita de esas que se suben y se bajan. Bueno, después van a ver. Pero vean esto. Lógicamente va a estar tapado. Aquí lleva un material color blanco con negro, parecido gris con negro. No me van a creer, pero eso de tener ese patio ha sido algo que yo he querido por tanto tiempo. A noche que andábamos caminando, como nos vamos a caminar para unas casas en Santa Rosa de los ricos. O bueno, casas bonitas. Y la mayoría tiene su balcón y tienen decorado bien bonito ahorita para Halloween. Y le digo a mi esposo, ¿te imaginas para Navidad poner bien decoradito con luces, cositas así bonitas de Navidad? Ya me lo imagino mi patiecito. Y también para decorar todas las temporadas, por ejemplo, de primavera, en verano, otoño, Navidad, día del amor. Por todas esas épocas, decorar bien bonito se me antoja muchísimo. Así que ya estoy bien emocionada. Le digo al señor, ay, yo estoy bien contenta con mi deck. Le dije, este patio lo he querido por mucho tiempo. Dice, pues ya casi se le hace, ya casi. Hoy no sé qué van a hacer, honestamente. Yo pienso que hoy va a ser lo de, este, espero que ya van a poner el primer a la casa. Y yo creo que esta semana pintan, me imagino. Bueno, ayer les dije que la inspección salió bien. Ya ni me acuerdo, Padre Eterno. Sí creo que les platiqué, me pude hacer desayuno. No me acuerdo, pero la inspección salió súper bien. Todo ya lo autorizaron, firmaron y todo está perfecto. No sé si se, si se me, si ya les dije, qué bueno. Pero si no, se me olvidó decirles porque estábamos esperando al inspector que viniera para dar la luz verde. Ahora sí que ya todo estaba terminado y ya, la última firma. Así que todo eso salió bien también. Voy a llevar al niño a la escuela y hasta el desayuno y todo. Ahorita estoy esperando que se acabe de bañar. Yo mientras me voy a poner a, este, hacerme un café. O me espero porque mi hermana va a venir para acá, creo, a recogerme. Vamos a ir un mandadito. Así que no sé todavía. Las veo cuando ya regrese de la escuela o ahorita en el camino, ¿ok? Me voy a llevar mi café tomando. Este vasito, mis chicas, yo lo encargué en Amazon. Cuando mi amiga me regaló el vaso de McKenzie, yo ya lo había encargado. Así que, pues ya venía en el camino. Y vean, me lo dejé. Porque, miren, puedes traerlo así colgadito. Y aparte tiene, este, para que puedas tomarlo con popotito o así vasito de café. Ay, no lo puedo abrir. Acá tengo el vaso de mi amiga. El que ya me regaló. Miren, aquí lo tengo, el de McKenzie. Este también lo uso. Pero me da miedo como para traerlo así en la calle por si lo quiebro. Pero sí lo uso, mis chicas. Porque todo en la vida uno lo tiene que usar. Pero ahorita estoy usando ese vasito. Este me lo he llevado también como cuando voy así con mi esposo que hemos salido. Me tomo mi cafecito. Me lo pido en Starbucks o en el Pits. Y ahí me lo ponen. Y este me lo preparé yo. Pero vean. Les voy a dejar el enlace de los dos vasos. Por si les interesa. Este color está muy bonito. Muy neutro. Ya saben. Y yo, miren, viene Halloween ahí con mi cosita pink y todo. Tengo unas cositas que le voy a regalar. Espérenme, las volteo. Tengo unas cositas que hoy le voy a regalar al señor para su hija. ¿Recuerdan la niña que el otro día salió? Se llama Eli. Este es el señor, el dueño de la compañía. Y, ay, tan linda. Me cae súper bien. Me imagino cuando yo tenga a mis nietas así. Y es una niña tan educada, tan platicona, tan linda. Me recuerda a mí. No, unas pláticas que tuvimos que esto, que lo otro y lo otro. Y este, desde la primera vez que la trajo. Luego aquí le hice sus pancakes. Y bien bonita. Y el otro día vino su mamá a recogerla. Y se me dijo a Eli que le hiciste sus pancakes. Digo, sí. A ustedes saben que a mí me encantan los niños. Y tengo unas cositas para que le lleven, para que las ponga en su cuarto. Cositas que saqué, que sé que le van a interesar. Dejalo aún así, pero tiernas. Así que al ratito se las voy a dar. Ya las tengo listas ahí para dárselas. Ya llevé a Dani a la escuela. Pero pasé aquí a la tienda. A comprarme un pollo orgánico. Porque quiero hacer un mole. Un molito de pollo. Este me gusta. Ay, vean. Vamos a llevarnos uno. Creo que nada más eso vine a traer. No necesito cosas hoy. Hoy la verdad no necesito cosas. Apenas fui a Costco. Tengo comida. Nada más lo único que pasé por el pollo. Unas fresas probablemente me lleve. Sí, yo creo que es todo. Así que vámonos mis chicas y chicos. Mis chicas y chicos, vamos a ir a ver una casa con mi hermana. Bueno, una mobile home, una trailer. Porque les tengo que especificar. Luego, es una casa. Para mí le digo casa porque siempre les digo, no importa. Sea una mobile home, sea una trailer, sea un departamento, lo que sea. Para mí, esta, donde yo vivo, para mí esto es una casa. Al igual que otra casa. Porque para mí es unas paredes. Y como siempre les digo, la casa no la hace lo que está por fuera. Es lo que está adentro. Lo que se vive adentro. Y este es tu hogar. Así que vamos a ir a ver otra, este, otra casita. Ahorita se las voy a mostrar. Me voy a llevar la cámara. Porque todavía no se sabe lo que va a pasar con la otra casa. En la otra casa, el banco no llega a un acuerdo con el precio. Porque lamentablemente, el evaluador le da la noticia al banco y le dice, ok. Esta casa vale la pena porque el banco es el que está invirtiendo el dinero. Así que todavía no llega a un acuerdo. Y no está como 100% que sea de ella. Así que la muchacha, la de Bienes Raíces, le sigue enseñando. De hecho, le enseñó una en Santa Rosa. Ya ven que ayer fuimos a desayunar y todo. Pero mi hermana no quiere porque está muy en la orilla. Ella quiere algo aquí cerca. De hecho, el ideal para ella era Petaluma. Pero pues no se puede. Así que, mis amores, yo les quisiera decir la noticia. Sí, mis chicas, ya está la casa de mi hermana. Pero pues lamentablemente no. Esto es con paciencia. Y cuando tú estás buscando una propiedad, hay muchas desilusiones. Hay altas y bajas. De repente, tú te ilusionas y dices, ya esta es la casa que quiero. Y por alguna otra razón no se hace. Así que tengan paciencia. Mi hermana está, pues, bien desesperada. Y, pues, se puso triste con la de que el banco no aprueba la casita que ella quiere. Pero también la muchacha, bien linda, se llama Lisa. La de Bienes Raíces. Es como le dice, no te preocupes, Audina. Tú vas a encontrar la casa que es para ti. Lo que es para ti va a ser para ti. Vas a ver que vas a encontrar una a todo tu gusto. Y esa va a ser tu casa. Así que yo también le digo, no te desanimes. Porque si te empiezas a desanimar, después vas a decir, no, mejor ya no compro nada. Ya, ya no quiero saber de nada. Porque uno se desespera. Así que, este, vamos a ir a ver la casita. Vénganse conmigo. A ver qué tal está. Ya llegamos a ver la casa. Ya estamos esperando. Ya llegó Lisa, la que nos la va a mostrar. Ok, esta es la sala. Esta sí no está remodelada. El refri para acá no está como bien distribuida. Bueno, aunque se puede arreglar después la cocina. Sí, la estufa. Pues todo tiene que comprar uno. Ay, Dios. Esta ni la limpiaban, Virgen Santísima. Yo de aquí luego ya critiqué. Acá está la cocina. La cocina sí la puedes como ampliar y todo. El refri, no hay luz. Oh, sí hay luz, sí hay. Ok, aquí el baño también lo tienen que arreglar. O sea, esta está económica, pero... Ay, chocolate, tienes que hacer todos los arreglos. Es mucho. Mira. Sí. Los cuartos están pequeños. Aquí el clóset. Oh, el clóset aquí. Acá está todo el otro bañito. También, ok. Todo quiere remodelada. Está totalmente. Ay, Dios. Yeah, that one is the walking closet, I think. I was telling you, it's the same as the other... The other one is just remodeled. Oh, yeah. The other one is beautiful. But in time, you can remodel it. Yeah. Y este es otro cuarto. También, o sea, pues quiere arreglada, la verdad. Esta sí. Vean, o sea, todavía ahí tiene lo de madera. Pues sí, mi hermana le gustó la otra. Hasta a mí igual. Pero, pues, todo se arregla. Miren, hasta el termostato de los viejitos. Ay, Dios mío. Hello. Aquí estamos. Ok. Y esto es la yardita que está. Miren. Es pequeña también. Uy, pero tiene su casita esta. Mis chicas y chicos, por fin. Creo que ya esto ya se está por terminar. Ya empapelaron todo lo que son las ventanas. Bueno, con excepción de estas de este lado. Pero ya todo aquí. Miren. Ya están empapeladas. Esta, la de la cocina, la del baño, la del cuarto allá de mi hijo. Vean. Ya, este, ahorita me dijo el señor que van a tapar el acceso aquí. Porque van a empezar a pintar todo este lado. Dice que lo primero que se preocupan ellos es pintar esto. Para que nosotros podamos tener acceso de la salida de la puerta. Me dijo, por ahorita le vamos a bloquear la puerta. Pero no aquella. Podemos salir por allá. Aunque no se puede tanto. Porque están los barrotes ahí del patiecito. Pero dice, lo primero dice el señor. Les voy a pintar aquí. Para que usted pueda salir. Pero dice, denos unos, un, pues, un rato. En lo que pintamos toda esta parte. Creo que van a poner lo que es el primer. Y ya mañana la pintura. Pero vinieron hoy dos pintores. Que son los que se van a dedicar. Hay uno que está empapelando y el otro está con uno de las pinturas. Ya trajeron también la pintura. No sé si les había dicho, pero la vamos a pintar la casa blanco con negro. O ya saben, que me encanta el blanco y negro. Y luego las lamparitas que compramos. ¿Se acuerdan? Blanco con negro también bien bonitas. Perdón, las lámparas son negras. De sol. Entonces, ya estoy bien contenta, mis chicas y chicos. Ya casi está la cosa. Ahorita lo que voy a hacer, yo creo, es grabarme el video de compras. Que ya tengo las cositas allá acomodadas. Pues la casa está limpia. Voy a hacer también un mole de pollo. Les dije, pasé a traer el pollo. Pero también ya ven que fui con mi hermana a ver la casa. A ella no le gustó tanto esa casa, la verdad. Porque necesita mucho arreglo. Y está como que... Le digo, se arregla. Si esta mía también estaba bien, feita, bien viejita. Toda maltratada. No se podía... Por lo menos esa que fuimos a ver, puedes vivir en ella. Nosotros cuando compramos esta, realmente los baños, tú tenías que cambiarlos a fuerza. Porque esos baños no se podía definitivamente ni entrar. Estaban una cosa horrible los baños. Pero esta por lo menos se puede entrar a vivir. Arreglarla con el tiempo. Pero va a ver. Todavía está como que no me gustó mucho. Así que me voy a poner yo, creo, a hacer la comida. Y en un rato grabo ese videito de las compritas. Ustedes saben que yo siempre estoy leyendo sus comentarios. Mi bella Andrea Trujillo me está comentando si no he tratado de poner esta plaquita así parada. En vertical. A ver cómo se me mira. ¿Cómo la tengo pegada? O la tengo con esos pegamentos de los... ¿Cómo se llama? Las, este... Esas cositas como pegamentos. Las tiritas. Coman, se llaman. Bueno, esas cositas. Pero lo puedo quitar. Ay, Dios mío. Lo voy a tratar, Andrea. Gracias por la sugerencia. Probablemente se mire bien porque quedaría como así alargadita. Como la pared no es muy grande aquí. Lo voy a intentar a ponerla así. Déjame, lo haría de una vez. No sé si... Es que no sé si tengo más pegamentos porque los acabo de usar aquí. Le repuse al espejo. Aquí, en el espejo, le pongo tiritas a los lados porque ya tiene un tornillo. Lo pongo, pero también para amacizarlo le pongo siempre sus tiritas. Así que en estos días, Andrea, te prometo que lo pongo y les enseño. Otra de las cosas también porque voy a sacudir todas las paredes y todo. Ya que terminen los señores, como ha entrado polvo, aunque trato de mantener limpio. Necesito hacer una limpieza donde limpie todo. Todo el techo, aquí las paredes, todo eso limpiecito porque sí, necesitamos hacer una limpieza así de paredes y todo bien bonito. Pero lo tendré en cuenta. De hecho, alguno de ustedes ya me había comentado eso de cambiarlo así paradito. Y lo vamos a hacer. Así que gracias, mi reina. Saben que siempre las estoy. Aquí las tengo leyendo. Y saben que mi querida Rosa y Eli me están diciendo que para que combinen los platos de la galletita, los ponga con platitos blancos abajo. Miren, todavía tenemos pan de plátano. Ayer les invité también a los señores un pedacito y ahí he quedado, Dios mío. Creo que cuando invitas a la gente las cosas o la comida, te rinde más. Yo en la mañana me comí un pedazo, mi hermana también le di dos pedacitos. Y todavía tenemos pan, ustedes pueden creer. Mi abuelita siempre decía eso. Que cuando tú cocinas y tú le das a la gente o cuando tú compartes tu comida, compartes todas tus cosas, te rinde más porque no tienes tu mal corazón. Y sí es cierto. Me acuerdo, fíjense cuando... Ay, voy con mi plática. Ay, pues sí, vamos a platicar las cosas de las dos. Vénganse el chisme. Me acuerdo cuando yo vivía con mi tía Ana, por eso la quiero tanto. Yo vivía... Yo soy de un pueblo. Un pueblo de la Costa Chica. Pero yo me vine a Acapulco, que es la ciudad, a vivir con mi tía. Y cuando vivíamos con mi tía, fíjense, mi tía con tan buen corazón, mis chicas, nosotros vivíamos cuatro. O sea, otras dos de mis tías y una prima mía, vivíamos cuatro personas extras, más aparte sus dos hijas de mi tía. Por eso les digo que con ellas, con las hijas de mi tía, tengo muchísimo cariño. Y a mi tía la amo con toda mi alma porque nadie, bueno, no nadie, pero son muy pocas personas o contadas las personas que sacrifican el bienestar de sus hijos y el espacio por darle entrada a sobrinas o a sus hermanas. Porque ya ven cómo está. Mucha gente, pues, no le gusta. Entonces, cuando nosotros vivíamos ahí con mi tía, pues, todos ahí viviendo. Y fíjense lo que hacía mi tía. Me acuerdo, vi mi tía Ana. Hacía mole de pollo, que por cierto voy a hacer. Y ella hacía de la alita tres pedazos. Hagan de cuenta, la cortaba en tres pedazos. Este, los, las piecitas de los pollos. Hagan de cuenta que las hacía en pedazitos chiquitos. Y ustedes van a creer que todas comíamos súper rico. Nos alcanzaba la comida, aunque fuera compartida. Pero todos nos llenábamos. Éramos, ellos eran cuatro porque son mis dos primas y ellos dos, mi tío y mi tía. Más aparte, nosotras cuatro, que eran dos de mis tías, una prima y yo. Y todas comíamos tan bien. Y eso es lo que decía mi tía Ana siempre, que uno nunca debe tener la mezquindad en su corazón. Igual si llegaba, por ejemplo, otra de mis tías, cójame mole. Y ustedes miraban la cazuelita del mole. Pero les digo, de una alita, que ella hacía tres pedazos. Y así las cortaba. Y nos llenábamos todos, bendito sea Dios. Por eso les digo, ahorita el pan ahí me dura más. Porque, pues uno lo comparte sin nada de andar con esas mezquindades. Porque a mí no me gusta. Una de las cosas, nunca me gusta andar como mezquineando la comida. Es lo peor que puedes hacer. Pero bueno, voy a doblar un poco de ropa. Mi esposo lavó. Y este, voy a esperar tantito. Creo que ya no van a hacer mucho ruido. Porque ahorita empezaron a mover cosas ahí. Voy a esperarme. Creo que se van a ir a comer al mediodía. Y ahí es entonces cuando voy a aprovechar para hacer mi videíto. Tenemos que buscarle el modo. Ya casi se van. Ya me imagino que este es, este fin de semana. Esta semana es su última aquí. Y ya acaban por fin. Porque pues también ellos tienen mucho trabajo. Bendito sea Dios. Mis amores, perdónenme que no les grabé. Entré de carrera Homewoods. Aquí estamos. TJ Maxx y Homewoods. Y encontré estos pinitos que el año pasado los busqué. Como ustedes no tienen una idea. De hecho me compré dos. Pero eran grandes. Y estos son los que yo quería desde el principio. Así flaquititos. Y que encuentro los dos. Dije, me los llevo. En la casa se los muestro. Están bien bonitos. Y económicos comparados con en línea. Pero vean. Ya venimos con nuestros arbolitos. Los otros dos. No sé cómo les voy a decir. Porque tengo dos todavía. A ver qué le hacemos. Me emocioné. Me emocioné. Porque no pensé encontrarlos. Yo vengo buscando un venadito y un este pinito. A blanco con color oro. Que estoy buscando el par. Ya tengo uno que les mostré en el video. Pero quiero el otro. Pero no lo encontré. Pero encontramos estas bellezas. Así que vamos a acomodar esto. A ver cómo. Porque tiene un montón de polvito. Que olvídense. Mis chicas y chicos. Los veo mañana. Ya que ahorita no pude mostrarles los arbolitos. Los dejé en el carro. Porque no podemos salir. Nada más los señores nos abrieron una de las puertas. Para poder pasar. Pero están en plena, plena acción. Así que no podemos andar para arriba. Y para este. Perdón. Para afuera y para adentro. Porque ponen un plástico en las puertas. Y ya no creo que les graben mucho. Me voy a poner a hacer la comida. Pasé a traer este. Unas alitas que se me antojaron. Por cierto. Súper picosísimas. Dios mío. Me voy a poner a recoger la decoración. Hacer la cena. Y yo los veo mañana. Bye. Bye. Bye.